¿Qué ha pasado? Equipate, equipate rápido Equipate que han matado a este ahí con AK en el puerto ¿Dónde han muerto exactamente? Aquí, aquí en el... En... Es que está, literalmente ahí, en mi cuerpo Giuseppe, pones en el filtro de la búsqueda de servidores UKN Y ahí te salen los servos UKN y ya está, tan fácil como eso Muerto así, doble ¿Y esa LR? LR El AK Detrás mía, bro, me han baiteado Detrás mía tengo uno, bro, me he muerto Ya me he muerto, me están baiteando Está arriba, el AK está arriba de la grúa Vale, vale, vale Hinchadísima la AK, ¿eh? Vale Muerto, muerto, vete Buena, buena, buena Vete, vete Métete el barco nadando Ciencias, 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 ciencias Tío, es que no dejáis escuchar, tío Están pasando la... Los veo, los veo, los veo ¿Vale? Bro, 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 ¿hola? Escúchame ¿Son cheto? ¿Son cheto? ¿Qué tal, qué tal Hashi? Es Hashi de nieve ¿En qué parada? En la parada del fondo, bro En la parada de... Vale, tengo aquí pegado el muro Muerto, muerto Muerto, muerto ese Tengo otro Hashi ahí, otro Hashi ahí Se han herido, creo, ¿no? No, aquí mataron a estos Pero no los veo ¿Dónde te mató? Detrás del muro, están Detrás del muro, a la derecha Pero donde estábamos haciendo el triple boost Por esa dirección Tengo seis balas nada más, tío ¿Tenéis balas de pipa? No Muerto Otro, otro Aquí, aquí Tones cerca Close, en 250 Aquí, detrás de los palés ¿Ah, lo veo? Ahí está, ahí está Muerto, muerto El otro cae al agua muerto, ¿vale? Te llevo a lo otro Ok Aquí, se ha tirado el agua Lo acabo de venir tirarse al agua Ha muerto He tirado muchas armas Viene uno por la playa Bro, 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 bro Que no, que no, que no, que no, que no, que no Sigue ahí debajo del clínico, ¿vale? Me han matado Escúchame, bro, que no me los creo Me muero, me matan otro Me da, me da Me ha matado, me ha matado Me ha matado en el puerto Primico, este vídeo está patrocinado por Skinbet.gg En esta página encontraremos Batallas de cajas Plinko Minas Coinflip Jackpot Ruletita Y otros modos de juego Bastante entretenido Podréis depositar con skins de Rust Y CS2 Además, en criptomonedas Los retiro en criptomonedas Y skins no tienen comisión Una gran cantidad de recompensas Y sistema de cashback te esperan Además, tenéis cajas gratuitas Cada hora Seguir a Skinbet.gg En Twitter y Discord Para poder ganar sorteitos Y usa mi código TOREMIL5 Para un 5% extra de depósito Recuerda Juega con responsabilidad Y solo para mayores de 18 Gracias Skinbet.gg Por patrocinar este vídeo Hay un tío en 240 Se están poniendo sacos, bro Se están poniendo sacos Se están poniendo sacos Puerta de madera Puerta de chapa Bro, que... Que huelen a tufo Matao a mi, loco ¿En serio? Una puerta doble arriba Una abajo doble Y otra de madera Vale, nos van a estar esperando Yo, si ellos No me quedarían la base Me quedaría en plan Escondido en los arbustos ¿Me puede hacer corto, porfa? Sí, porfa Tengo 16 explosivas ¿Dambas dos puertas de chapa? ¿Son dos pepos? Sí Sí, sí, sí Son ocho balas por puesta ¡Me matan! No puedo dar piedra ¡Dios, qué susto, hermano! Me ha pillado recargando el AK Audio, audio Me están poniendo jones ahí, eh Tengo tu linterna Audio, audio No se le van a esperar de una Vetele de una Ahí está Las tires Es que ha subido Dale de una Espérate, espérate Le he dado a alguien Dale, dale, dale No, 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 no No, no, ahora Tíralo Fuerta de madera Dale, Molly Escúchame Ahí hay que tirar granada Toma, que se tire uno Que se tire uno pa' dentro Ve pa' dentro uno No, no, quita, quita Pero espérate, espérate el fuego Espérate el fuego Espérate el fuego Se oye, se oye Espérate el fuego Se quema, se quema, se quema Me tiro, me tiro No, el fuego El fuego, el fuego No hay un horno, no hace falta Díale, ahora Díale ¿Cuánto es todo? Estoy vivo Apuntada, eh Beto Uno, 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 uno Queda uno Buena, buena, buena Sacos, sacos, sacos Estoy yo aquí ¿Me vas a dejar pasar? Sí, ¿qué pasa? ¿La mochila te voy a todo, eh? Sí, pero es guau Es pa' llenarnos Ya está listo, ya está Yo no sé ni cómo no mate al último, tío Hermano chiquito ¿Qué tienen? Nada, una mierda Lo estoy dejando yo aquí en las cosas que estaban rotas Y estoy dejándolo aquí en las casas Mira, esa caja está llena 25 barriles de diésel, eh Y yo tengo, mira Yo dejo aquí esta caja cosa Mira, lo voy dejando, eh Tivo compo ¿Quién lleva la mochila? Yo me he dado Pues súbete, voy lleno Subiros, me voy Hay un tío campeando todos lados en casa No puedo ir solo Ese tío tiene armas El que mata allí calvo En el crib no era un calvo Atrás Ahí está, míralo Mirando aquí ¿Has matado? Quizás hay otro No, no hay nadie Se iba a matar a un calvo Aquí hay otro, muere ¿Quién se acá? ¿Nos vamos? ¿O contundente? ¿Ventipico? ¿Cómo? Mierda Ah, los 25 barriles Tomi, Tomi Me ha matado a mí también Tomi silencio Me ha matado, bro Me han derreteado Voy ¿Al mini, bro? ¿O andando? ¿Vamos al mini? Sí ¿Andando? Bueno, bueno Estoy buscando a un borde ¿Quedar con esa casa? No, no ¿La tierra la lleva? Sí Vale Vamos Sí Yo me había pegado Un buen farmeo Tío Le iba a poner Que luego lo recojo en la playa Si quiere Sí, esos son kiosos Hay borde O no sé quién era Y hemos estado por ahí pegándonos Tore Gracias, Moisés ¿Qué? Están radiando acá atrás con Peppo ¿Crees que yo? Pero si soltamos a los chinos F No, está al borde Con la torreta Agua, por favor 4C4, vale Hay uno en shooting Hay uno en shooting Un pulkit aquí Sí, sí, ya sé Ya sé Ya sé Aquí Repedo Va hacia el torre Va para el lado del torre, sí Uno que venía en acá ¿Cómo se fue la shooting? ¿Cuál qué? ¿Cuál es el de la shooting? Sí, todos muertos Tú tienes mi cuerpo, vale, Jorge ¿Tiene Peppo? No tiene Peppo el cabrón Obviamente 4 Peppo Un C4 Y dos A4 Estoy abajo ¿Y qué hay? Eh, no El full chapo y esto Pero ¿Y el loot? ¿No tiene nada? No llegaron Lewis Falta otra planta Esta no es la planta más baja, ¿no? O sí Busca, busca A ver si nos tiran por ahí dentro 100% estable Si es este el armario Estos eran pobres A seca, vámonos Sí, esto tiene Tienen que tener algo, bro No me lo creo yo que no tengan nada, bro Es que no hay nada Ven aquí, torre, ven, ven ¿Voy? Pero para aquí Tengo Toma, torre, mira Yo pillo ahí Necesito escucharme La mochila lleva esto, ¿vale? ¿Me están mirando? Mételo aquí en el cuerpo Ah, wow Me voy ¿Haces Peppo? Sí, sí Están tirando a la nava Dejo una mochila ahí Y tengo Cuatro rockets y un C4 ¿Cuatro rockets y un C4? Sí Y dos Satchel Entonces ¿Y compos nada? No, nada Pues el loot está ahí, ¿eh? Bro, tío Yo llegué a ser raideos Y lo único que he hecho Es matar un Nackes, tío Y yo morirme Me peo Carriando, como si no Hermano, el tío de la shooting call Que no sabía en qué juego Estaba jugando el pobre No, no Yo le rushé por dentro de la casa Y no sabía ni jugar Vale Cogete ¿Ya va a lanzar a Peppo? Sí, vamos Yo por mí Chovy, yendo Te espero Seguro Se hizo una rata china Le tiro a rocket, torre Preparate las explosivas No, espérate Vas a romper las explosivas No, dale Tira a carriador Le tiro Tira, hay una para dentro Le he dado Recargo Tiro, le he dado otra vez Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Rompió, rompió Le he dado No, 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 no 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 No, 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 no Disparele ¿Te has volado? Sí ¿Te has volado? Sí ¿Te has volado? ¿Ya? ¿Ya? Sin bala Sin bala No, 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 no se tiren todo ¿Qué hago? Le sigo tirando porque ya grifeo No, se grifeo seguro Ábrele, ábrele Tiro, ¿no? Tiro, ¿no? Ya, tira de Peppo conforme PT Vete pa' bajo Vete pa' bajo Me muero Yo acá me morí No, no te mueres No, no No hay nadie acá Está grifeado Vale, no pasa nada Está chapa, está chapa Pero Creo que no se rompe Se va a quedar Que no se rompe ¿Seguro? Claro que seguro Se queda 20 bella por ahí, ¿no? ¿80? Ah, ah, vale Le tiro explosiva Explosiva y ya está Uno que se quede parado en el marco ahí En el medio del marco Nos va a explotar No, no, no No, no Quiero lo ¡Ahh! ¡Ahh! Dale, boludo ¡Ahh! ¡Así de tu madre! ¡Ahh! ¡No tengo más espera! Fela puta ¡¿Qué te ha quitado los bloques?! ¡ ветras hvoraison, eh! ¿A quién? ¿Al coño o al tío? Al bordo Yo me luteo, bro El borde me mató a mí En bordes Ya se que no tenés futaría, bro Que asqueroso, han despauneado, eh Pero que guarros, tío Mira, mira, la pólvora ahí detrás, bro ¿Dónde? Qué visión, qué visión tiene ¿Qué hay? 500 de pólvora, tío, este tío es un guapo Lleva loca, había visto la pólvora ahí detrás Sí, llevo 1000 de scrap también, eh No, todo lo que llevo yo encima Buah Eh, llevo lleno Me llevo hasta el carbón, bro Yo lo que voy a hacer ahora es craftear Y vamos y petamos la otra, ¿no? Pero los compas de la otra las tenía alcohol, que dijo, creo Easy Easy ¿Qué falta? ¿Borde? ¿Metal? ¿Piedra? ¿No, no? No, metal, metal ¿Han tirado otro cuatro pep, ¿no? Tiene falta puerta, la casa está Caray, están empezando a flasiva Vale No, es el huerto, tiene torreta Muerto ahí en la punta Tiene torreta, bro Hay una dentro, Jaime Vale ¿Jaime? Sí, 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 estoy, pero tengo la torre de... Ah, sí, sí, es que sí, sí ¿Te he hecho uno? Me ha rusheado No, te he hecho uno Se te ha tirado, bro Pero... No, no, se te ha tirado, se te ha tirado ¿Vola? Me ha volado ahí, Tore Me ha volado ¿Dónde lo hemos hecho muerto? Está solo, ¿eh? Está looteando ahí Tío, el otro está looteando al polvo Hostia, me... He visto matas y pensaba que eran ellos Está ahí en un honey clavándote, mira Lo veo Muerto Muerto Ya va a morir No Muerto, otro por detrás Que me mataba Me looteó el full Me looteó la cami En el body que me mataste Muerto, dame Muerto, dame Con la casa de raíz abierta El rojo ¿Estás muerto o no? Mi body, looteó Guay, me maté aquí en un full farmeo, tío ¿Pero es que lleve algo de petalde o no? Tres pepos de alta, no sé Muerto No tenemos mini, ¿no? No Solo hay un pepo bueno Hostia, la torreta Estoy looteando todo lo que puedo Tengo 5F1, yo, yo ¿Estás bien? Sí, soy yo Vale, la torreta está bien Me sube aquí, busteame, bro ¿Dónde está aquí? Un rocket launcher Dentro ¿Sí? Ah, de la base, vale Pero de raíz de o no De raíz de o no Vale, vale Pero en el raíz de o estoy yo dentro Está topetado, yo creo Ya la han movido ya todo Tengo full de esto Semillas, mierda ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Dale Dale Puedes mirar Puedes mirar Yo tengo 5F1, no se ha aguantado Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Más volado la doble mocha Lo sabía, tío ¿La han matado? No, no Vale, voy para allá Rota, rota, listo Este es tu cuerpo Bueno, que tal lo que da el tío, creo Te quitan otro Te falta la AK, ¿no? No, la AK la tengo Me matan, 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 detrás, detrás Aquí, aquí, jugamos aquí Ven conmigo, ven conmigo ¿En el techo ya uno? Sí, sí, que bajen, que bajen La casa de raíz de abierta, ¿eh? Vale, tío Me cago en su puta madre, loco ¿Han venido con pezbo? Sí, tío ¿Borde? Sí, sí, me matan uno, pero el otro ¿No ha muerto? Bueno, no Me estoy curando, ¿vale, Torres? Me ha matado el otro sueno al techo, me ha matado con Hazi y Borde Joder Me han matado, creo que son los que vienen entre la roca que había dicho antes Me ha quedado uno, me ha quedado uno, tío Me ha quedado uno Ahí van más, tranquilo Métete dentro de la base a ver si hay algo Míralo, tío, míralo como viene directo Bro ¿Cómo se le ha tirado hacia el Jaime? ¿La preguncha? Así se me ha tirado a mí también Lo que vos quieras Vale, me he dejado las tarjetas Tengo aquí otra Vale Voy pelutuda Dale, Mike Estas bases A ver, siendo los que somos espipas, pero ¿De edad? Me mata 40 de vida Pura metí Pero que está toda la jungla, la puerta de base, la concha, su madre Entonces son los típicos porculeros A la grande, ¿no? Son los típicos porculeros que buscan que los raíden nada más, ¿sabes? Es lo que te dije, la torre full metal del baile ¿Qué pasa? No hay gente, creo Tanto muy bien ¿Eh? Está, está todo open, hay gente No, estoy en shock No hay nadie, salta No hay nadie ¿Qué te pensaba? Que te he otro ¿Qué? Me parece escuchar gente abajo, pero no sé Están los bots, o sea, si hay alguien es que se coló Sí, sí La roja abierta, ¿eh? Está agudiada, igual, la roja está full open Activo de uno, ¿no? Sí Dios mío Muerto uno Falta el otro ¿Qué mataste? ¿Hassi o full achugú? Hassi Falta el full, falta el full Te digo si lo veo, para Levanto los bots Levanto los bots Sí, sí No, a mí me vino los bots, creo ¿Vos muerto? Viene un globo por 140 Viene el globo de una, Tore Va a landear el globo No, no puedo frenar ese globo Tengo todos los bots debajo mía, bro ¿Atrás dónde? No sé, ahí arriba tuyo, bro Yo no lo veo, bro No, está arriba tuyo, cabrón Estás landeando Ah, vale, vale, vale Tómate Un puto naque con F1 Pero me viene gente, eh Yo estoy en tu cuba llegando Necesito que me limpies abajo Eh, te están limpiando Hola, amigos ¿Cómo estamos? Problemas Problemas Responen el Tu Si te alejas pa' un euro Bueno, me alejo así No hay nada igual acá El bachurro nos lo radiaron, pero Ah, hay un tío muerto ahí al subirse No hay nada de nuevo dentro, ¿no? ¿Y eso? A mí, a mí Vale, eh Voy con el mini Tenemos un tío por ahí, eh El full no lo he encontrado Ah, oh, 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 oh Eh, toma Pues eso, falta un full Que a lo mejor es ese Es el vecino ¿Qué lleva ese? El de aquí es Marquita O sea, este hombre No, es el colque, es el colque No, no, es mi AK que me tiró el dore Me lo tiró el dore Sí, sí, a ti Ah, uno Ah, me muero Me muero Me morí, me morí Me muerto Alguien nadando Me mata Ahí lo tiene, en el pasillo Henry ¿Estos son los vecinos? Vale, voy a gastar Voy a gastar Pepo, me ha jodido la Petro Se queda sin casa Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Me hicieron pararme, pero no pudieron Hicieron...